La diferencia tan grande que ha habido entre el mirandés de la primera parte y el mirandés de la segunda. Bueno, porque yo creo que ellos han estado muy certeros, ¿no? Un equipo con gran pegada que se les ha puesto el partido bien para jugar a lo que mejor hacen, que es aprovechar los espacios cuando tú tienes que ir a remontar el marcador y hay poco que decir. No creo que no se han metido auténticos golazos. No es que no se haya metido goles. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es, evidentemente, algo hemos hecho mal, pero felicitar al Castilla que ha hecho las cosas francamente bien. No, no, no. De verdad que no he visto excesiva diferencia en lo que es el juego para lo que ha reflejado el marcador. Pero ha sido un ejercicio de pegada inapelable por parte de los jugadores de blanco, así de claro. Creo que mi portero no ha hecho muchas paradas. No las han chutado, no las han metido. Y no eran parables, ¿eh? O sea, han sido, vamos, jugó... Bueno, pero ha sido un error, sí. Hemos estado un poco contundentes, pero el resto, ojo, ¿eh? Son de los de... que si los hacen en un estadio jugadores más famosos, igual tenemos gol para rato, ¿eh? O sea, que por lo tanto, no creo que haya sido de mérito nuestro y mérito de ellos, por supuesto que sí, ¿no? Evidentemente son grandes jugadores y han hecho las cosas como saben hacerlas. Sí, mister. Usted comentó en la previa que no iban a meterse atrás en el partido. Han salido a jugar, han tenido buenas ocasiones hasta el 1-0 y se llevan seis goles. ¿Eso qué reflexión le produce? Bueno, pues la reflexión es que, evidentemente, ya te digo que ellos han estado mucho más certeros que nosotros en lo que vale, ¿no? En el dominio de las áreas, que es la realidad, ¿no? Y la reflexión es que si se volvería a jugar el partido, posiblemente haríamos lo mismo y, evidentemente, a lo mejor nos volverían a partir la cara. Pero yo creo que el equipo no les puede requerir nada. Han estado francamente bien, han hecho un esfuerzo enorme, han hecho, ya te digo, ocasiones para verse, incluso ha habido delante en el mercado de la primera parte. Y lo que hay es una calidad descomunal en los jugadores del Castilla en lo que es la definición, ¿no? Y eso, pues marca mucho el devenir de los partidos. No me gusta hablar de jugadas puntuales, la posible mano con el 2-0 al borde del área que era la segunda tarjeta amarilla. O sea, porque hablar de lo que ha podido ser cuando te han metido 6 goles, jo, me parece una falta de respeto y más a un rival que ha demostrado mucha caridad, ¿no? No creo que sea para alargarse las vestiduras. Es mejor perder un día 6-0 que seis días 1-0. Aquí el que no se consuela es porque no quiere, no me hace falta consuelo, ¿eh? Hace falta que sea capaz de levantar la bola a mis jugadores porque el viernes tenemos una nueva batalla. Esta ya la hemos perdido y ya no vuelve. Y hay que pensar en levantar el ánimo, que es duro lo que te sucede cuando te hacen los goles así, pero evidentemente no nos queda otra, que seguimos vivos, afortunadamente. Se escapa un río más por la permanencia cada vez son menos, ¿no? Sí, evidentemente. Los puntos valen igual ahora que al principio. Lo único que no hay es el mismo margen de recuperación de los errores. Eso es evidente. Hablabas, Carlos, de la batalla próxima, la del viernes. ¿Esto duele demasiado? ¿El trabajo psicológico de esta semana tiene que ser importante? ¿Tiene que ir más por ahí el trabajo tuyo y del cuerpo técnico? Sí, porque ya te digo que no he apreciado errores flagrantes. Te quiero decir que han sido jugadas muy rápidas, muy precisas y remates muy certeros. Es que... ¿Qué quieres que diga? ¿Que no hemos hecho posiciones suficientes? No, en varios de los goles hemos estado cerca, pero se van a ser anticipado. Han rematado al sitio donde el portero no llega. No creo que deba flagelar demasiado a mis jugadores. Sencillamente prefiero cargar yo con la responsabilidad y asumir que me he podido confundir, así de claro. Este juego es de ellos, ¿eh? Pero evidentemente cuando se pierde hay que estar entrenador para apretar a los futbolistas, ¿no? Bastante fastidiados están ellos y bastante tortura es llegar con 6-0 al minuto 75, que parece que te pueden hacer más, ¿eh? O sea, que evidentemente cualquiera que haya estado en esa situación, como es mi caso, que me ha tocado perder algún día así, pues te pesa mucho las camisetas, te pesa la bota. En fin, es una sensación muy dura, ¿eh? Que no me gusta que la pase nadie, sinceramente. ¿Todo? Gracias. Vale, gracias. Gracias.